Hola amigos, como cada mañana cuando llegas te metes con la obra que te está hablando y hoy la obra que me estaba hablando es En busca del campo magnético recordando a Magnetic Fields de Jean-Michel Jarré entonces creo que Buscando el Norte será una buena escultura es un ensamblaje con piezas de hierro y forja y creo que quedará bonita, o en cualquier galería, en cualquier museo, cuando me muera o en cualquier jardín de las esculturas, en Valverde de Júcar, un beso